Bueno, siguen los últimos actos de campaña porque a partir de las 8 de la mañana de mañana arrancará la veda electoral para todos los candidatos. En la ciudad de Rosario está Omar Perotti, que es el candidato a senador nacional por el Frente para la Victoria, desarrollando toda una serie de actividades, como lo veíamos, con funcionarios nacionales con presencia en la ciudad. Hoy el que llegó es, como te decíamos, el economista Miguel Bain, uno de los referentes económicos que tiene Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente del Frente para la Victoria. Hace minutos culminó una reunión en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde estuvieron Bain, Perotti y las autoridades de la institución. El economista señaló, no hay que devaluar, no hay que ir detrás de Brasil. En la Argentina se tiene que acostumbrar a no esperar shocks. Se tiene que acostumbrar a no esperar que cada vez que uno se va a sentar en un restaurante, y saquen la silla y se caiga al piso, digamos, ¿no? Entonces, lo que hay es mucho trabajo por hacer. Hay una agenda para poner la inversión al tope de las prioridades, no cualquier inversión, no la inversión orientada a la construcción residencial, que es lo que nos gusta a todos los argentinos, ¿vieron? Construir casas. Acá necesitamos inversión en equipo productivo para aumentar las exportaciones del país consistentemente. ¿Y el ajuste del que hablan algunos sectores? No, no, nada de ajuste. Eso, digo, uno siempre escucha cómo meten miedo con que hace falta un ajuste y que los desajustes. Yo creo que ya aprendimos los argentinos, digamos. Los ajustes, lo único que llevan es a más desempleo, a más pobreza. ¿Esta devaluación que sufre Brasil puede afectar a la Argentina? Mira, el problema mayor en Brasil no es el tipo de cambio, es el bajo nivel de actividad. Nosotros no podemos ir corriendo atrás de Brasil. Porque si cada vez que a Brasil lo devalúan, porque Brasil no está devaluando como una decisión conceptual de la política económica. Brasil está sufriendo la devaluación de la moneda porque está en un proceso de salida de capitales. Entonces uno no puede correr atrás de la devaluación de Brasil. Porque nosotros somos un país, no somos un Estado brasileño. Si cada vez que Brasil le evalúa, Argentina le evalúa, bueno, cambiemos la bandera. Nosotros somos un país. Nosotros tenemos que buscar medidas anticíclicas, de estímulo, para defender la producción nuestra cuando los vecinos tienen problemas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!